Durante el segundo trimestre del 2022, la actividad económica de Oaxaca mostró un crecimiento anual de 2.5%. Durante el periodo de enero a junio del 2022, el acumulado de la actividad económica estatal creció 2.6% por el aumento en las actividades secundarias y terciarias de 2.7 y 3.1% respectivamente. Por el contrario, las primarias descendieron 2.2%. En el trimestre de estudio, las actividades terciarias contribuyeron a la variación total del estado con 1.8%. Por su parte, en los primeros seis meses del año, de igual manera, las actividades terciarias fueron las de mayor aportación. En este periodo, las actividades primarias como la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, reportaron un aumento anual de 2.8% principalmente por el comportamiento de la agricultura. Con ello, Oaxaca se situó en el doceavo lugar a nivel nacional. La variación anual del 2% de las actividades secundarias ubicó a Oaxaca en el lugar 19 entre las 32 entidades federativas del país. Estas corresponden a los sectores dedicados a la industria de la minería, manufactura, construcción y electricidad. Las actividades terciarias incluyen los sectores dedicados a la distribución de bienes y aquellas actividades relativas a operaciones con información o con activos, así como el servicio cuyo consumo principal es el conocimiento y la experiencia de personal. Incluye también los relacionados con la recreación y el gobierno, entre otros. En el segundo trimestre del 2022, Oaxaca registró en estas actividades un ascenso anual de 2.6%, lo que ubicó a este estado en el treceavo lugar a nivel nacional. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López. Gracias por ver el video.